hola chicos buenos días vamos a haceros otro nuevo plato a ver a ver qué tal mirar hoy os voy a hacer nidos de cintas pero se llaman fettuccini en italiané las voy a hacer con gambas gambas mantequilla queso filadelfia sal ajos un huevo aceite y un poquito de nata bueno mirar las gambas las vamos a pelar para que las cáscaras las voy a cocer y echárselas echa de colarle el caldo y echárselo a los espaguetis para cocerlas aquí las cáscaras y las gambas a otro lado para lograr cambiar las ya somos casi 100 suscriptores en el canal entonces bueno pues muchas gracias y me gustaría que bueno que entraréis más o deje de a vuestros amigos yo ya que tengo esta ilusión de hacer esto que muchas veces pues sin ganas no no tengo ganas sino eso pero vamos por vosotros hago lo que sea entonces para que vayáis entrando más y me daríais un una satisfacción a pesar de que me ponéis unos comentarios muy majos todos los que me decís el comentario os gustan los platos me ponéis un 10 que eso también todos los cocineros nos llevan un 10 os doy las gracias a todos yo yo lo hago con todo cariño y espero que me ayudéis un poquito y a ver si tenemos un poquito de suerte porque ya que mi nieto y yo tenemos esa ilusión pues os agradezco a todos los comentarios que me hacéis que os gustan los platos me decís el plato que queráis los platos que queráis y os lo hago otros me decís pepa queremos que nos hagas esto bueno pues yo lo hago mirad ya tengo las gambas peladas veis como eran muchas con estas tengo bastante para poneros el plato con las cáscaras he puesto mirar las cáscaras he puesto a hacer mirar con agua aquí están cociendo en una cazuela con agua hervir ahí la tengo en la lumbre y ahora le voy a echar un trocito de mantequilla para que no se peguen las cintas sabéis mirar así veis este trocito ahora se lo he hecho al agua que la tengo hirviendo aquí en el cuerpo ya está hirviendo veis pues ahora se deshace y ahora voy a echar las cintas para que empiecen a hervir ya está el agua hirviendo el agua ya está hirviendo la mantequilla ya se ha deshecho veis la mantequilla ya se ha deshecho voy a echar las mirad los nidos espero que salga un plato también muy bueno no los voy a echar todos porque son muchos no le voy a echar la sal veis a echarle la sal ya está la sal también la justa no le voy a echar mucha porque luego después como ya lleva la nata y todo lo que le voy a echar bueno pues esto moverlo cada cinco o seis minutos el caldito de las gambas ahora se lo he hecho aquí y esto ya le da un gusto muy bueno a la pasta ya está ahora lo muevo la pasta la voy a colar la voy a dejar escurrida y voy a preparar en una cazuela los ajitos estos que los voy a hacer fritos con las gambas pero esto como se hace el rápido pues casi como yo digo por última hora mirad los ajos ya están más malos me voy a dar también a todos los latinoamericanos que me mandan mucho también me mandan muchos muchos mensajes y se meten en el canal a estados unidos también a méxico y argentina se lo agradezco mucho porque esto es yo ya no esperaba esto pero esto ya para mí es un ya es una cosa muy buena así que les deseo también un saludo a toda esa gente que se mete para ver la comida española se lo agradezco en el alma y les mando un saludo y un beso muy grande para todos ellos mirad la pasta ya está cocida un cuarto de hora o así la vengo teniendo según os guste a vosotros de a mí me gusta el dente pero no al dente de cruda a mí me gusta con las cosas bien hechas bueno veis ya ahora mismo pasan mirad pues voy a echar aquí a la pila o sea la pila al escurridor que tengo para que escurra ya está bueno veis ahora los voy a cortar en láminas así para que para que se confite el el ajito también hacerlo que no se queme hacerlo confitadito porque es la gracia que le da el ajo a los espaguetis con las gambas ahora los voy a partir así a rajitas aquí te andas con mucho cuidado con los dedos que no quiero cortar un dedo veis ya lo tengo picadito lo voy a echar ahí este ha salido un gordo vamos a cortarlo un poquito Andrea guapa que para ti también un besito muy grande y para Casildo como no lo voy a decir a Casildo si Casildo es el gran seguidor mío bueno pues vamos a ver veis ya tengo el ajo picado y ahora le voy a echar el aceite mirad en esta salta un poquito para que no si la echo de golpe que está caliente se quema mirad lo voy a ir echando así y el poquito ahora empieza así poquito para que se vaya se vaya confitando y se dore que luego queda el ajo churruscaíto a ver que se frían aquí unas veis como está las gambas las he echado un poquito de sal por encima veis mirad el ajito ya como está bueno pues ahora van las gambas y las gambas con una vueltecita de nada de nada eh a ver que las gambas salidas se endurecen lo voy a retirar para que no se haga mucho eso ya está ahora voy a haceros la salsa y la salsa es esta el huevo el filadelfia y nada más y nada más y ahora voy a echarle un trocito de mantequilla bueno ahora después ya cuando estén los cuando estén ya los espaguetis en en la sartén le voy a echar unos trozos de mantequilla primero la yema se le quita la clara mirad los huevos son muy fresquitos eh aquí todo lo que entra en esta casa es calidad aquí todo es calidad he hecho el huevo en el bol la yema la yema ahora bueno he hecho el quesito y la delfia eh vale ahora esto lo bato y le echo un poquito de nata le echo la nata la nata vale vale la nata con dos cucharaditas así vale 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 y eso otra vez le doy una vuelta y mirad he hecho la pasta he hecho la pasta he hecho la pasta y la pasta ahora es moverla 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 y echarle los tres trozos de mantequilla de mantequilla le iba a haber echado queso de mascapone pero como este es tan rico este de piradelfia es un queso tan bueno pues no le he echado el mascapone bueno lo veis ya la dejo una poquita para la presentación del plato ahora dejo esta poquita para la presentación del plato como veis esto ya está mirad os voy a servir para que la veáis con las gambas que las gambas andan por aquí perdidas que las gambas se han bueno veis con esto ya no sirvo más veis ya os voy a echar unas gambitas por aquí para que las veáis las gambas he echado las gambitas para que las veáis y ahora voy a echaros un poquito más de salsa y lo veáis bueno veis ya está ya no echamos más y ahora os lo voy a adornar un poquito de perejil y le iba a haber echado un poquito de cebollino pero bueno para otro día y un poquito de romero este es el plato habéis visto que rico ha quedado un poquito así que le eche un poquito de por querer echar cebollino pero ya está mirad que plato está exquisito eh os hemos probado ahora con las gambitas nada más los ajitos y veis que plato más rico y vais a quedar como reyes que lo queréis hacer con espaguetis pues con espaguetis que lo queréis hacer con macarrones con macarrones pero con esto está con las tintas estas está muy buena así que nada espero que os guste que me pongáis muchas 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 visitas y nada y un besito muy grande para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver